Esta iniciativa de ley tiene como objetivo regular el ordenamiento territorial y verificar el adecuado desarrollo de cualquier actividad que se realice en el centro histórico, facilitando los procesos para atraer más inversión y potenciar esta zona turística. Como Alcaldía de San Salvador seguimos apoyando el reordenamiento y por supuesto la inversión y todo, pero sumando hacemos más y es por eso que esta ley es sumamente importante y esta nueva autoridad que va a tener el centro histórico va a generar esas condiciones. Esta nueva autoridad se va a encargar de los permisos para que sean más eficientes, va a haber una ventanilla única en donde van a poder ir a poner sus permisos para que todo sea de verdad mucho más rápido, ágil, dinámico. De los 2.5 millones de turistas que ingresaron al país durante el 2022, más de 422 mil realizaron recorridos en el centro histórico, posicionándose como el segundo destino más visitado, superado únicamente por las playas de la Libertad. El alcalde Durán dice que si le vamos a poner el corazón que le hemos puesto a su visita al centro histórico, seguramente vamos a ser un éxito. Ya somos un éxito. El turista nacional es el que más está visitando el centro histórico. El segundo que más lo está visitando es nuestra querida Diasma. El tercero que lo está visitando son los turistas internacionales que se han incrementado en los últimos años. Las autoridades estarán pendientes que tanto los turistas como comerciantes e inversionistas respeten el patrimonio cultural y la historia que se encuentra presente en cada una de las calles y edificios del centro histórico. Y la gente que tenía muchísimo tiempo de no visitar el centro histórico y que ahora, gracias al trabajo del alcalde, recuerda con nostalgia, con melancolía y estas generaciones que pueden sentir orgullo de ser salvadoreños. La propuesta será estudiada por los parlamentarios en la respectiva comisión para su pronta aprobación que será de beneficio no solamente para los capitalinos, sino para todo el país. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador. Gracias por ver el video